Música Hola chavales, bienvenidos a Tutoriales Aitorrio Lo primero de todo, tengo aquí unas cosas que no me hacen... que me impiden hablar con claridad por lo tanto voy a hablar lo menos posible deciros que igual sube un poco tarde este vídeo pero... merece la pena Merece la pena porque hoy os voy a enseñar os dais cuenta, ¿no? ¿A qué me parezco? Bueno, hoy voy a enseñar ya sabéis que como canal secundario tengo DJ Aitorrio me he dedicado bastante tiempo al tema y me parece curioso el efecto de scratch que hace lo que es el edredón de la cama de Ikea que no es más que este este que es así multicolor, ¿sabes? pues es muy curioso porque es un sonido muy parecido muy, muy parecido y vamos a verlo, vamos a verlo en profundidad para que esto funcione tiene que estar estirado, ¿eh? así que cercioraros de estirar bien de un lado y de otro hay dos modalidades de hacerlo a lo crossfader y a lo... no me enfoca enfoca... a ver... ahora ya, ha enfocado bien hay dos modalidades a lo crossfader y a lo... vinilo ojo, ¿eh? tienes tu plato tu... tu jog en una... consola o tu vinilo en una tornamesa vamos a hacerlo de las dos maneras y me voy a acercar, ¿vale? cogemos el crossfader y... ha... gracias a lo... gracias ¡Gracias! Eso sería, extendemos, como os he dicho, la modalidad tipo crossfader, pero ahora viene la tipo vinilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como, de una manera sencilla, pues si no tienes a mano... ¡Ja! Esto es una estupidez, lógicamente, no es un scratch real ni mucho menos, pero es una curiosidad, oye, que si te apetece, pues como el truco este de la cremallera, ¿no? Esto de... Lo mismo, es exactamente lo mismo. Pues eso es, básicamente, un truquete, una gracieta, que bueno, que lo más curioso de esto, porque si no, no lo hubiese grabado, va a ser una estupidez, pero lo más curioso de esto es el sonido, que es prácticamente igual, prácticamente igual. Así que bueno, con esta chorrada os dejo lo de hoy del miércoles, y el sábado ya sabéis dónde nos vemos, ¿eh? El sábado ya sabéis dónde nos vemos. Estáis a tiempo de votar, ¿eh? Estáis a tiempo de votar aquí, ¿eh? Hasta la próxima, muchachada.